Ahora vamos a charlar con el candidato a jefe de gobierno de la ciudad con gobierno autónomo de Buenos Aires hoy es el presidente del bloque de la libertad avanza vamos a ver con Ramiro Marra egresado de la gloriosa Universidad de El Salvador Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenos días, esto es Gente Derecho por Cooperativa ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado Yo hemos egresado de la misma universidad, me pone contento cuando veo a alguien que egresa de El Salvador la verdad que me pone bien Estudié finanzas con la particularidad que se dictaba en la Facultad de Derecho de El Salvador ¿Cuál? Pero porque ahora no está más Ahí en la calle Perón No está más Ese edificio lo compró Piumato Sí, lo vi, pasé Pasé, pasé el otro día y me di cuenta que no estaba más Ahora Minena se recibió entre ahí entre Tucumán no, entre Tucumán y y Viamonte está la universidad y la tengo sentada acá a la hija de la decana de Derecho así que como ves es muy salvador este programa Bueno, Ramiro ¿Cuál es la expectativa para el domingo? La expectativa es que cambie este sentido de desesperanza que tienen los argentinos que empecemos a creer en un cambio que empecemos a creer en que se puede cambiar la ciudad de Buenos Aires y la Argentina que no vamos a caer en la trampa de el desahogo de decir bueno ya es el país que nos tocó este país es grande por su gente y su gente es la que los tiene que cambiar en base al voto popular nosotros lo que venimos a plantear es una Argentina distinta una ciudad distinta con ideas que no se están aplicando hace mucho tiempo que son las ideas que se toman en todos los países con sentido común El cambio viste por lo menos como lo dice Junto Val Cambio el cambio es una palabra sin demasiado contenido si no se explica cuáles son los cambios ustedes doy doy fe que puedo estar a favor o en contra de lo que dicen que eso es mi derecho pero si proponen cosas dame dame dos o tres medidas para votarte para que cambie la ciudad de Buenos Aires Bueno en primer lugar hablando en un programa con gente con derecho y con gente con una trayectoria como la tuya que se cumpla la ley la Argentina no se cumple la ley no se cumple la ley porque no hay voluntad política nosotros tenemos una bandera que es por supuesto recuperar la calle ¿cómo se recupera la calle? ¿cuál es la técnica? la ley después para eso hay fuerzas de seguridad que ayudan a aplicar la ley pero no puede ser que haya gente que viva de cortar la calle no puede ser que los chorros sean los dueños y los ciudadanos de bien tengamos miedo de salir el miedo tiene que tener los que no cumplen la ley no lo que estamos a derecho esta semana la renta dijo dijo que mejoró la seguridad no sé que en el momento de menos inseguridad en la ciudad la gente está resignada ya ni denuncia te roban y ya te da bronca ya me dicen acá tengo en el GPS me dice donde está mi teléfono ¿por qué no lo van a buscar? y el policía te dice no, nosotros no hacemos eso o sea, hoy la tecnología te da la posibilidad ¿cómo estás? gracias, gracias disculpa, estoy en la calle y la gente apoya entonces te roban el celular y la policía no va a buscar a los ladrones ¿cómo es esto? y el GPS dice ¿dónde están? es simbólico no, no es simplemente eso tirando ejemplos para demostrar que no, no, no se cumple la ley en la Argentina no, yo estoy convencido empezando por la ley de derechos y la constitución no se cumple no hay juicio por jurado la constitución mirá hablando de la constitución todos hablan del derecho a manifestarse y el derecho a protestar ¿en qué parte de la constitución habla de protestas y manifestaciones? habla del derecho a peticionar ahora que el derecho a protesta y manifestación esté contemplado por la palabra peticionar me parece bien pero en ningún lado habla del derecho a cortar la calle habla del derecho a transitar el artículo 14 igual en un yo no soy un jurista yo no, no, no igual en el un hombre de derechos soy un hombre de la lógica en el 43 dice que los derechos y garantías no enumerados no serán no serán tomados como negación de otros derechos y garantías no enumerados ahora pero lo que pasa es que la petición está bien la petición yo no participo en protestas y manifestaciones yo lo que digo es que no es necesario que haya una industria del corte de calle que no estén estas mafias creyéndose que son los niños de la calle que obligan a la gente a ir aparte vos cuando hablás con los piqueteros la mayoría no quiere estar ahí son los líderes piqueteros los que tienen el curro que administran planes sociales es una vergüenza eso yo te digo que yo he visto como es en otros países te dan la posibilidad de hacerlo te dicen hasta acá y si vos ponés un pie del otro lado cobrás esto es más o menos lo que funciona en Europa y en Estados Unidos y nadie se le ocurre poner un pie del otro lado siempre tenés que dejar lugar para que pasen los autos uno de mis proyectos de ley para ordenar esta situación puede determinar un lugar determinado que pueda que pueda hacerse las manifestaciones y protesta y de siempre y cuando la cantidad de gente entra ahí si no entra bueno es otra cosa lo que pasa es que muchas veces la manifestación está hecha para cortar la calle no para hacer un reclamo genuino es para joder al otro a mí me charlando de este tema porque yo todos los días voy al centro por corriente imaginate cuando llego acá allá vuelvo a Teo que mi ley parece un santo al lado mío y me dicen los que cortan la calle que lo hacen ahí porque la televisión va enseguida este es el fundamento que te dan y bueno mañana van a empezar a tirar tiros porque la televisión va a ir porque hay tiros ¿cuál es el límite? estos son los problemas que tenemos que poner un límite no es un tema de estrategias esto es un tema de valores es un tema de lo que corresponde lo que está bien y de lo que está mal y para eso hay cosas escritas no es un motivo que va a la televisión tampoco es un motivo amenazar con que si pasan cosas vamos a hacer las cosas peores es una amenaza extorsión ¿qué se ve tanto menesteroso en la calle en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años Ramiro? está perdida antes hablamos de que los chicos jueguen en la calle ahora no podemos dejar que los chicos vayan solos al colegio tenemos miedo de ir a trabajar las perdimos las fuerzas de seguridad ayer me crucé con un grupo de policías en Núñez y se me acercaron y me dijeron mirá lo que bancamos ustedes es que ustedes quieren que nosotros laburemos no quieren que nos hagamos los boludos ustedes nos quieren que nosotros ejerzamos nuestra vocación gracias 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 perdón no está bueno que lo escuchamos nosotros lo escucha la gente también está bueno por supuesto estoy acá en Álvarez Jonte y la gente saluda y apoya igual que estos policías que me decían yo quiero laburar yo no quiero que me digan que no haga nada porque después es un quilombo Ramiro te me hago tres o cuatro preguntas porque sé que estás trabajando no te quiero cortar el último sábado que te queda justamente la primera impuestos en la ciudad de Buenos Aires te digo que la presión impositiva no se soporta más bueno es una el ingreso brutos es una de las provincias que más subió es la segunda provincia es una ciudad autónoma pero comparado con las provincias que más cobra la presión fiscal de la ciudad de las peores de todo el país no paran de aumentar impuestos toda la gestión que ellos venden está basada en nuestros impuestos por eso está hace cinco veces la vereda por eso hay bicicletas por todo lado porque no rompen el ya sabés qué con impuestos yo no soy empresario y lo sufrí y claramente pues ya bueno esto están haciendo la contraposición del kirchnerismo que también sube los impuestos no va más eso yo no quiero pagar más impuestos yo quiero desarrollar negocios cuando desarrolle un negocio voy a poder invertir generar puentes de trabajo y con eso que la Argentina tenga una mejor calidad de vida dicen los contadores que a veces ni ellos saben cuántos impuestos qué impuestos hay que pagar porque hay un montón de impuestos contradictorios no se puede pagar un impuesto solo Ramiro por supuesto son discusiones que se vienen dando hace mucho tiempo en la Argentina hace años que se vienen dando nosotros lo que hicimos es empezar en los medios de comunicación levantando un poco la voz porque si no no se escuchaban y diciendo miren que esto está funcionando mal y a partir de ahí formamos un espacio político donde estamos mostrando que vamos a ser todo diferente todo distinto no queremos copiar nada de estos tipos son un desastre por eso la Argentina está como está porque insiste con las mismas medidas no tienen propuestas quieren seguir haciendo lo mismo por eso no se pueden discutir sobre nombres propios porque no pueden discutir sobre ideas el otro día escuché y yo lo sostengo también esta es mía más que escucharla que de lo único que estamos seguros los argentinos que no va a cambiar el plan económico vamos a seguir con lo mismo por eso la gente no tiene entusiasmo de ir a votar pero bueno ahí está ahí está lo que yo te decía nosotros con nuestra fuerza política que es nueva que está planteando la manera de una cuestión diferente de como se venía haciendo vamos a tener el apoyo y ahí la gente va a volver a tener esperanza porque yo tu comentario es desesperazador porque decís no, no vamos a cambiar el modelo económico el modelo económico es un desastre no, no es así hay una fuerza política que está planteando diferente y ahí es donde la gente nos tiene que acompañar no son Ramiro otra de las cosas es desde desde la jefatura de gobierno si es que te toca qué haces con la seguridad cómo la mejorás tienen el control de la policía del local ahora cuáles serían las ideas bueno ahí las ideas que tenemos están basadas en darle más herramientas de trabajo a la policía motos herramientas antidisturbios laser por supuesto capacitación mejores salarios porque nuestra reforma a nivel nacional en términos monetarios va a generar que los argentinos ganen más y por supuesto la libertad para poder trabajar esa es nuestra idea y con relación a todos los que policía activa pasa la policía pasiva y en relación a todos los que tienen contratados en la ciudad con contratos basura vos sabés que esto se utiliza en la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo hay gente que está facturando hace 20 años nosotros terminan los curros nosotros terminan los curros nos basta de curros estos curros que están planteados hace 20 años se terminan por supuesto que nosotros somos un espacio liberal donde lo que buscamos es la transparencia y la seguridad jurídica porque es un pilar fundamental para desarrollar una economía y desarrollar una sociedad es un tema de valores Marra y que hacemos con las grúas de Grosso que todavía están desde el año 94 y prácticamente la ciudad no se queda con nada de ese enorme negocio de las empresas que acarrean bueno nosotros en la legislatura hicimos un gran trabajo con el tema de las grúas logramos que las grúas ahora tengan menos derecho a llevarse a los autos por más que se nos sigan llevando y por eso estamos haciendo los reclamos pertinentes sacamos una ley que cuando el auto no está molestando el traspaso de otro auto en la puerta de una cochera o sobre una rampa no se lo tiene que llevar la grúa no la conocía es buena fue una ley que fomentamos nosotros en el año pasado los liberales que te pongan la multa si estás en un lugar donde te pongan la multa porque no te lleven la grúa la grúa del auto claro si no estamos molestando el tránsito ¿sabes qué? no sé si te lo llevaron lo peor que te puede pasar la vida es llegar a donde está el coche y que no esté aparte no te dejan nada me lo llevaron trabajo en el centro me lo habrán llevado como 10 veces en mi vida bueno entonces ¿sabes lo que es? la mayoría de las veces es porque me confundí yo pero soy un ser humano que se confunde no me castigues tanto haceme la multa no jodas no me lleves el coche haceme la multa yo te pago la multa por boludo pero no me jodas la vida lo que pasa que a la grúa también les conviene llevarse el coche para cobrar la carrera es un negocio todo cerrado ese curro nosotros armamos el frente a la antigrúas donde nos acompañaron otros partidos políticos que no tienen nada que ver con nosotros ideológicamente y pudimos salir adelante con todo el conflicto que había con el tema de las grúas ustedes van a entrar seguramente que ya están adentro de la elección definitiva ¿te ves cerca de un balotage? sí por supuesto nosotros vamos a ganar el balotage no ganamos la primera vuelta por ahora excepto que sorprendamos la semana que viene por ahora seguramente vamos a estar en el balotage y después en el balotage tenemos toda la oportunidad de ganar lo que pasa es que claro mucha gente se sorprende con esto y dice bueno pero ustedes son muy nuevos sí son muy nuevos y eso es lo que se necesita gente nueva son ideas nuevas ¿cómo ves a los otros candidatos? a Jorge Macri a Lustó y a y a Santoro discutiendo carguitos discutiendo discusiones que privilegios para ellos no discutiendo lo que nosotros queremos que es una ciudad y una Argentina distinta no tienen propuestas nuestras propuestas son muy concretas a veces nos quieren copiar pero bueno como dice ese gran refrán podrán imitarnos pero igualarnos jamás te dejamos Rodrigo seguir trabajando espero espero que te vaya bien alguna vez se los dije se lo dije a mi ley se lo dije a Esper también en su momento que la voz de ustedes es importante es una voz genuina no sé si están para para hacer administrar eso tendríamos que probarlo para mucho más no pero entendeme es importante que se puedan escuchar todas las voces ustedes son un actor muy importante en este momento y la voz de ustedes por lo menos es valiosa para los que pensamos nada más te mando un fuerte abrazo gracias hasta la noche chao